hola mi gente les habla jessica de jessys garden en el blog de hoy para vida de nosotros les quiero contar cuáles son los beneficios de tener plantas de interior les pido que por favor nos den like a jessys garden y a vida de nosotros en facebook y en instagram y se suscriban al canal de vida de nosotros en youtube lamentablemente vivimos en un mundo lleno de contaminantes esto incluye el aire que respiramos en nuestros hogares y oficinas por eso es importante tener plantas en estos lugares para que nos ayuden a purificar el oxígeno y el aire que respiramos muchas de estas plantas ornamentales tienen la capacidad de absorber diferentes tipos de químicos que se encuentran en nuestros hogares u oficinas los cuales son por ejemplo liberados por los barnices de los muebles las pinturas que tenemos en nuestros hogares de las paredes por ejemplo y diferentes plásticos u otros materiales que están a nuestro alrededor como son las fibras sintéticas que liberan diferentes compuestos que nos hacen daño al cuerpo del ser humano ya no están mascotas por lo cual como les mencioné estas plantas ornamentales nos dan un beneficio y les voy a dar ejemplos de las mismas la palma areca es bien conocida para decorar interiormente los hogares no tan solo porque es muy bonita sino que las personas que fuman las utilizan porque ayudan a disminuir los tóxicos de el cirajillo la sanseveria o como también se como no se comúnmente en puerto rico como lengua de vaca esta planta viene de diferentes colores y formas en el sentido de que tienen algunas de ellas líneas de diferentes colores esta planta es resistente a muchísimas cosas esta planta puede estar en ambiente húmedo puede estar en ambiente seco en frío en calor y esta planta es una de las más beneficiosas para eliminar los contaminantes del aire otras plantas que también pueden tener en el interior de sus hogares son el ficus la palmera china la sábiga la lavanda todas estas plantas así como una gran mayoría de ellas se pueden tener en el interior muchas de ellas son de poco mantenimiento y en adición a eso pues le van a dar un toque natural y bonito a su hogar u oficina si les gustó este vídeo por favor compártelo si sabes de algún otra planta que ayude a limpiar tu hogar u oficina déjanos un comentario y si deseas algún tema para un futuro vídeo también déjanos un comentario se cuidan